El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, en su reciente visita a la vereda Bellavista, se comprometió a generar una equidad en cuanto a los servicios públicos y a mejorar la calidad de vida en el campo. Entre las necesidades planteadas por la comunidad están... Primordialmente la cancha de fútbol, la cancha de basquetbol y un escenario deportivo que necesitamos nosotros acá. Y mejorar la institución educativa Escuela Enrique Millán Rubio. Vamos a buscar los recursos interesantes para poder tener de inmediato esta aula que están necesitando los niños y las niñas de las veredas. Nuestro compromiso es por la equidad, por la igualdad. Diego Ramos manifestó que dos metas importantes será que un total de 84 viviendas en la zona rural tengan energía eléctrica y 26 casas tengan un piso digno y no en tierra. Como en cada visita a las veredas, fueron entregadas ayudas a la comunidad.